Hola, amantes de el tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el tenis elbow 4 aunque realmente lo que vamos a hacer es jugar al modo circuito, al modo carrera, al modo, no sé cómo queréis llamarlo carrera profesional, circuito mundial, etc. y este circuito o este juego del tenis elbow 4, pues bebe muchísimo del tenis elbow manager 2 el tenis elbow 4 todavía no está disponible, yo lo tengo porque, bueno, estaba como la beta y demás así que nada, estoy creando aquí a mi jugador, un jugador por cierto con 13 añitos y unos 72T máximo de altura y 57kg cuando ya crezca y sea adulto le he puesto unos talentos que son estos, pegarle la pelota al momento justo, control de la pelota rapidez de aprendizaje, resistencia a lesiones, también ejecución del slice, cambio de tácticas trotamundos para el cansancio y también prodigio así que, bueno, esas son las cositas que yo le he puesto aquí había algunas otras cuantas cosas también interesantes por ejemplo esta, pero bueno, el turno 22 creo que se refería al año 22 así que como que no, esta también estaba bien por el tema de las diferentes superficies bueno, en fin, había unas cuantas interesantes, yo me he decantado por esas somos diestro, somos con revés a una mano, drive a una mano y también ya de paso podéis ver aquí un poquito el estilo de servicio que he puesto los cruñidos el drive, vale, tampoco hay mucha pérdida el slice, la postura de evolución el revés es un muñeco que estoy intentando hacer a mi imagen y semejanza más o menos así que, bueno, ahí está, ¿no? más o menos en fin el servicio la verdad es que no sabía tampoco cuál colocar porque si hubiese alguno que no saltara lo pondría porque yo no salto en fin vale, pues lo tendríamos aquí así que os tengo que mostrar también esto está hecho yo creo que no lo he liado en ningún momento así que, hecho y ya empezamos año 2011 es en el que he puesto para que comencemos y aquí tenemos también al contratar y comprar tenemos aquí a Antonio que es nuestro instructor nuestro entrenador el cual, bueno, pues ahí vemos, ¿no? la especialidad en rally lo he puesto como 4 estrellas tendremos un 15% de bono de entrenamiento el carisma también 4 estrellas y negocios 2 estrellas lo demás pues tampoco lo veía yo tan importante lo de la suerte creo que era una tontería así que y además creo que aumentaba muy poquito un 10% si no me equivoco el potencial de detección aumentaba del 55 al 65 o sea que tampoco era tan 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 interesante como el tema de bueno sobre todo esto de aquí estas dos y la de negocios un poquito ¿no? contratos de momento no tengo ninguno y bueno no se va a retirar por supuesto en cuanto a entrenadores aquí hay un montón de entrenadores que cada uno pues cuesta un dinerito veis la categoría del avión y todo el rollo ¿no? todos los requisitos que tienen para viajar junto al jugador está muy bien y por cierto pequeño paréntesis para decir que esta carrera este modo carrera lo voy a hacer en directo lo voy a hacer en directo voy a empezarlo así grabando también para ver un poquito la acogida que tiene pero sobre todo me gustaría hacerlo en directo y empezando ya mañana aquí en YouTube en 2.0 y demás yo creo que puede molar bastante y tengo ganitas bueno aquí tenemos nuestro centro de entrenamiento de momento tenemos una cancha de cemento únicamente ya digo que esta serie va a ser bastante larga y va a ser relajada así que es para disfrutarla tranquilamente bien podemos comprar aquí diferentes cosas ¿no? por ejemplo un spa por 200.000 el cual pues no mejora el descanso y tal obviamente necesitas el dinero sino pues te comes un moco bien tenemos aquí el info del tour el ranking por ejemplo ahora mismo podemos ver quienes son los tenistas el número 1 por ejemplo pues Dolph pero estamos hablando del junior tour si nos vamos al pro tour pues porque esto empieza siempre por ahí en medio tenemos a Rafael Nadal ya primero con 24 años de edad Roger Federer 29 Andy Murray bueno 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 por eso me he puesto en 2011 porque voy a pillar a toda esta peña no se van a llegar a retirar tienen 25 Federer va a seguir estando ahí a tope así que me va a dar tiempo a alcanzarlo y poder jugar contra ellos David Ferrer igual no no lo sé no sé si estará a ver Alex corre ya no estará Moya imagino Moya se retiró ya en 2010 si no me equivoco así que Moya no está ya pero bueno el caso es que voy a poder jugar con esos tenistas y también si nos fijamos aquí en el junior tour tendremos que encontrar a ver si encontramos para mira ah no Petros Sissipas Petros Sissipas es el Sissipas que conocemos es que no me sé ahora el nombre ostras chaval no me sé el nombre tú no me sé el nombre pero Estefanos eso digo a lo mejor es Petros pero tiene un hermano la verdad es que no lo sé el caso es que si imagino que tendrá un hermano y bueno pues ahí está bien también estará por ejemplo Sverev imagino mira ahí está Sverev Dominic Thiem a ver si ahí está tío eso mola eso mola porque nos podríamos enfrentar contra él contra ellos en el junior así que eso mola vale luego que más tenemos por aquí bueno tenemos el cuadro de todos los torneos de la copa de Emerson del ranking como ya hemos visto los torneos de la semana que de momento pues están estos noticias de la semana actividad y bla 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 ahora mismo de momento vamos a irnos a jugadores vamos a irnos a entrenamiento este es nuestro chavalín como ya sabemos ahora sí que esto ya se ha actualizado tenemos 1 metro 40 centímetros 34 kilos y bueno pues ahí vamos edad 13 años y bueno pues eso bien más cositas por ejemplo bueno pues tenemos que ir a la escuela y todo el rollo con lo cual mañana 1 mañana 2 pues ahora mismo que es el fin de semana pues podemos hacer esto pero luego entre semana habrá que ir a la escuela y no tendremos esas oportunidades de entrenar así que habrá que verlo por otra parte tenemos el calendario importantísimo para mira San José no sé qué no sé cuánto para obviamente poner nuestros torneos aquí tenemos pues para que no nos salgan los gran islam que no vamos a poder participar ahora ahora elegimos solamente grado C y ya veremos cual jugamos luego tenemos el auspiciador de momento no hay nadie que se haya ofrecido como para es como la marca por así decirlo luego tenemos un equipo que de momento tenemos nuestro entrenador Antonio el cual nos da rally así que bien y contrato de entrenador por si queremos contratar a alguien más bueno este es el contrato perdón del entrenador año restante le quedan 25 comisión del 10% objetivo ser el mejor jugador posible modalidad ambas tour pro tour y ver estadística anual de título de la raqueta y llegar a ser un profesional que bueno esto obviamente si le doy ya lo que hace es que no pueda aumentar mi potencial tampoco podría ser financiado por la federación de tenis por ser joven imagino y tampoco lógicamente participar en torneos juveniles es lógico así que todavía no vamos a ser un profesional nos queda mucho camino mucho entrenamiento fijaos estas son nuestras estadísticas en naranja es o sea un 1,5% en lo que tenemos es lamentable pero bueno ya se verá en fin de ahí va una mano esto ya no lo puedo cambiar revés en cuanto a la personalización ahora lo que sí que puedo cambiar es bueno pues lo que vendría siendo el equipamiento obviamente ya la cara y demás parece que no si no me equivoco lo cual es normal así que ok muy bien vamos a comenzar ya no gente vamos a comenzar ya he mostrado los talentos he mostrado también al entrenador somos diestro al todo tal perfecto pues ya está siguiente torneo pues vamos a marcarlo por aquí a ver donde podríamos jugarlo somos de españita así que podríamos ir a uno que esté por aquí cerca si encontramos o incluso alguno que sea en España y así no nos tenemos ni que mover por el tema económico el tema económico con lo que he estado probando no va del todo bien así que bueno es lo que hay me cago en todo no hay ninguno que sea mira Francia está más cerquita pero es que Francia es la semana 43 no nos podemos ir tan lejos ¿no? así que vamos a jugar en Estados Unidos en Luxemburgo mira por ejemplo Luxemburgo puede ser más baratillo ¿no? por el tema de viajes y demás puede ser vamos a Luxemburgo venga ¿por qué no? tu ranking probablemente sea bajo y tal en 17 semana 17 vamos a entrenar y vamos a ello aquí lo que vamos a poner en mañana 1 por ejemplo vamos a poner el tema de la derecha el tema del poder aquí vamos a poner el revés por supuesto y lo mismo la fuerza buscando un poquito la fuerza hablando de fuerza el servicio no lo voy a practicar nada porque soy así de malo con el servicio en la realidad así que de momento no practico nada lo que sí que voy a practicar aquí por ejemplo sería bueno trabajo corporal porque creo que puede estar bien y jugar rallies yo creo que eso puede estar bien ¿no? así que venga vamos a ello avanzamos en el tiempo hasta la siguiente semana y vamos a ello federación funding vale nos dan 7500 para viajes y tal yo esos 7500 si me fijo vale tengo menos 36 de dinero con los ah mira ya me ha salido una oferta valor tal 9 meses 9 meses impuesto cuartos de final bono por alcanzarlo vale bono por alcanzar 2000 vale vamos a firmar este contrato aunque todavía no para aprovechar un poquito lo que viene siendo el tiempo ya que son 9 meses y tal además número de veces a alcanzar es una con lo cual creo que está bien así que nada pasamos a la siguiente semana como digo y fijaos aquí en la estadística que se han aumentado vale 3,4 si seguimos 3,4 o sea de 3,4 a 5,4 no está nada mal eso tiene que ser por el porcentaje que tenemos del rally de nuestro entrenador en cuanto a las horas ahora de entrenamiento por la mañana pues obviamente hay escuela y por la mañana 2 también hay escuela así que es lo que hay vamos a seguir entrenando esto que es lo que de momento me interesaría hasta la semana 17 no tenemos el siguiente torneo aunque habrá que irse una semana antes por el tema de que tenemos que pasar la fase previa y así que de momento pues vamos tranquilamente aumentando todo esto y ya estaría ¿no? prácticamente vale vamos a cambiar un poquito esto para mantenerlo para un poquito de velocidad también que es importante tenemos un 1,3 así que vamos aumentando poquito a poco y seguimos practicando vale vamos a pasar 2,3,4 turnos y vamos a ello 14 semana 15 vale y aquí ahora ya vamos con el auspiciador y vamos con este tío que se llama Ed Supermark Ed Supermercado muy bien pues vámonos con Supermercado como veis tenemos dinero menos 700 no sé de qué lo gasto pero bueno número de vence a alcanzar tal vamos a firmar contrato D vale firmado vamos a tener que imagino que vamos a tener que como veis sueldo semanal 52 y bueno por alcanzar objetivos pues 200 veces alcanzado 0 de 1 así que bueno vamos a ello de momento tenemos menos 700 y por cada semana tendremos menos por eso ha sido importante hacer esta pillarlo en el en el momento en el que lo vaya a utilizar realmente ¿no? así que guay seguimos con el entrenamiento vámonos y entra la clasificación de singles sí vamos a ello obviamente aquí tenemos el tema del viaje de España hasta el quinto pino el cual pues bueno se supone que tampoco cuesta mucho tenemos la categoría del avión podemos hacer que nuestro entrenador venga con nosotros lo cual aumenta el costo del viaje de esta semana como veis lo duplica prácticamente también el hotel lo podemos elegir pero en esta ocasión como somos un chavalín pues como que no así que eso ya será para más adelante vale ok nos vamos así y vamos a jugar ¿dónde? pues en en techado vale y ya estaría pues venga vamos a jugar tres rondas y eso es todo prácticamente vamos a jugar con un chaval que tiene 17 años mide 1.71 y eso y de Bélgica así que Emil Guillot vale profesional está esto me lo voy a poner creo que yo que me lo voy a poner club nivel 5 lo he estado pensando y creo que sería una buena forma para intentar ganar partidos que es lo que nos interesa ahora mismo al principio ¿no? los controles y demás que por cierto he mejorado bastante los controles este tío ojo cuidado porque saque y volea ¿no? dentro de lo que cabe boleador así que ojo cuidado con eso y además vemos aquí las estadísticas que tiene tampoco es muy consistente en el revés así que iremos a por el revés no hace muchos globos tampoco y no tiene mucha variedad de táctica así que me imagino que intentará eso bolear mucho luego tenemos aquí mejora un set que es lo que se va a quedar y podemos hacer texto basado en match o 3D real time match el real time pues es esto que vais a ver ahora que es que jugamos los partidos nosotros yo controlo al muñeco ahí está vámonos vale pues saque y volea directamente ya que lo hacía así que venga vamos a centrarnos y luego si queréis os puedo mostrar un poquito los controles que estoy usando de hecho lo puedo si lo enseñaré luego o quizás en directo lo puedo enseñar mejor así doy un poquito más de de ganas a ver vamos a me cago en panini chaval tenía que haberme puesto donde estaba apuntando pero aún así aún así nos aguantaremos e intentaremos ganar este este torneo he estado probando otros juegos de tenis me cago en panini y la verdad es que ahora mismo estoy un poco bueno liado con todos los controles y demás pero uff uff ahí está vámonos el globo no eres tan alto amigo no eres tan tan alto sobre todo si se te acercan mucho a la red pasa lo que pasa amigo vale pues si sigue subiendo menos mal que se ha ido porque estoy empanado parece que va a seguir subiendo así que vamos a realizar golpes tengo todos los golpes disponibles prácticamente tengo el golpe plano tengo el liftado tengo madre mía lo que no tengo es aceleración ni velocidad y eso se nota un montón amigos uff que lento soy me cago en panini que voy a perder que no quiero perder que no quiero perder chaval ahí está venga sacamos bien venga se le queda en la red recordemos hay que ir a por el revés maldito así que venga vamos a ello bien buen saque vale a ver si y yo tío que no llego a ver si empiezo a controlar un poquito mejor porque la verdad que los otros días que he estado probando el juego fuera de cámaras y demás la verdad que se me ha empezado a dar bastante bien problema problema que ahora he probado algunos otros juegos diferentes y estoy un poquito mezclado uff lo ves como que no apunto bien y yo que no 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 que no quiero perder es a 4 juegos por cierto el set así que no quiero no quiero liarla uff uff chaval uff chaval es que ahora mismo no tengo la no sé donde estoy apuntando sabéis ese es el problema o me paso o no llego a apuntar bien me cago en panini tío ya falla bien venga va concentration concentration vamos a ello ahí está buen saque se le queda la red se le está quedando muchísimo la red por cierto cada torneo que vayamos ganando y demás aumentaré la dificultad lo que significa que lo bueno como hay uff tío que no puedo me cago en panini chaval que he estado probando el full ace tenis simulator y eso me ha molestado además que lo he probado hoy y eso me ha fastidiado bastante que no sé apuntar tú pero que haces ahora el globo vámonos a la tercera a la tercera he intentado dos veces el globo y no me ha salido de verdad no sé ni qué pasa pero por qué no apunto tío qué pasa que estoy apuntando a la izquierda y me va al centro no entiendo nada a ver me estoy poniendo nervioso ahí está ahora se ha apuntado bien ahora no va a subir otra vez uy uy amigo uy se la ha jugado uy se la ha jugado el tenis full ace simulator está bastante bien pero me gusta más este y mira que el otro tiene cos joder otra vez es que es que me cago en panini tío así vamos a estar cuatro años o qué pasa no 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 tenemos que ganar ya tenemos que ganar ya chaval pero vamos a ver vamos a ver es que no sé apuntar tío que no quiero perder coño que no quiero perder el primer partido de hecho lo he estado probando y no he perdido ningún partido joder nada no llego ahora y yo pero que no estoy apuntando bien que me está dando una rabia me está dando una rabia que no sé que me pasa me está dando una rabia que tela pero tela ¿por qué no apunto tío? madre mía quiero hacer paralelos y no me salen que rabia que maldita rabia venga va concentration concentration nada nada pero es que me va al centro las bolas ¿por qué me van al centro? tío de verdad ¿qué pasa? siempre tengo que fallar siempre en algo gente siempre tengo que fallar en algo nada al centro al centro otra vez y yo de verdad ¿qué pasa? y yo es que me estoy cabreando ocho ocho mil me estoy cabreando otra vez es que vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver cago en la puta vamos a ver hombre ahora ha apuntado increíblemente no sé si es que se me ha ido o algo y ha apuntado ahí nada apunto al centro tío menos mal que ha fallado apunto apunta al centro ¿por qué me apuntas al centro? joder si están todos perfectos los controles no los he tocado además lo de apuntar no se toca con lo cual no sé que estoy haciendo mal tío nada que buena vale bueno ahí no he podido hacer nada no me ha dado la oportunidad no he podido apuntar bien vale no pasa nada venga eh vámonos vale apuntando ya vamos apuntando un poquito mejor venga va 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 pero bueno pero bueno y yo es que no me estoy enterando de nada no me estoy enterando de nada en fin paciencia relax que Antonio no se enfade nuestro entrenador tiene que vernos que en nuestro primer partido joder colega claro pero es que ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tío? que es que me está dando una rabia una puta rabia me está dando tío es que lo jugué ayer ayer lo puto jugué me crea un personaje no sé qué así rápido de niño chico tío lo jugué tal cual y yo y apuntaba y no sé qué lo que pasa es que claro veía dónde estaba apuntando ahora mismo tengo que sentir dónde apunto y es que estoy intentando apuntar a la izquierda y no apunto a la izquierda me va al centro tío me va al puto centro coño y ahora me paso es que estoy moviendo muy poco muy poco tío es que no entiendo y yo no tenía vamos 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 puntaco venga va va y yo pero es que no no puede ser así tío no puede ser así venga va 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 el saque no falles el saque por qué por qué por qué vas al centro tío cabrón la puta por qué va al centro por qué tiene que estar todo mal todo mal todo mal tío conmigo todo puto mal y yo por qué siempre me pasan estas cosas esta vez ha sido fallo mío tío pero es que el otro día intenté hacer un puto directo y no salió no salió porque se me quedaba pillado todo el maldito rato por qué por qué si está todo por defecto estaba todo bien estaba todo más bajo de lo normal y por qué no apunto a la derecha tío por qué no apunta a la derecha tío el muñeco por qué no me apunta a la derecha si estoy apuntando a la derecha que no lo entiendo tío venga va 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 joder quiero ganar es que quiero ganar digo bueno pues nada un 4-0 fácil no el 4-0 me lo mete él a mí tío nada que no no apunto tío no apunta y cuando apunto hago eso muy bien no sé cómo cojones hay a veces que apunto y da ahí no sé qué pasa bien fuera 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 venga ganamos pasando bolas vamos a relajarnos un poco bien al revés al revés al revés como veis el revés es su debilidad así que venga sí al revés si pudiera apuntar claro en fin poco a poco poco a poco yo mejoro en nada de tiempo realmente venga al revés bien ahí está ahí está hombre si la estadística suya dice que el revés es una mierda pues al revés Pablo al revés venga vale vamos a ponernos más cerca y no podemos apuntar es que no puedo apuntar no tengo ahora mismo la medida de apuntar como digo estuve jugando esta mañana el full ace tenis simulator nada una horita y media prácticamente bien menos mal que se le ha quedado y venga punto de quiebre vamos con la rotura y y así podemos empezar bien tío que no nos falle la mentalidad hombre mentalidad ganadora bueno bueno no está mal no está mal me he movido bien me he movido más o menos bien me conformo me conformo hijo de su prima y me iguala y me iguala tío venga tío y hace eso con el revés eso que globo ha sido que globo ha sido eso y yo me cago en la puta y yo me cago en la puta madre que parió panete tío ahora nos volvemos otros 300 de gastos y yo pero que mierda tío que puta mierda es esta que puta mierda tío que puta mierda joder joder tío no lo entiendo no entiendo por qué apuntaba tan putamente manco joder primera ronda hemos perdido primera vámonos 1400 de coste de avión vámonos también a tope y yo de verdad injustísimo tío injustísimo que pasa que soy idiota tío eso es lo que pasa vamos a ver esto el autoposicionamiento lo voy a poner no lo voy a poner normal eso me da igual jugamos contra el alemán este que es von Hinte muy bien un set cemento pues venga vamos al segundo partido lo voy a reventar ahora mirando la mierda esta si se saca claro porque uy joder y ahora me pica la pierna del kate que me he pegado eso es idiota en fin vale vale no era tan complicado Pablo apuntar lo que pasa que no se que hacía entonces lo tendría que dejar mantenido no imagino no se tío eso es vale creo 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 vale 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 creo que ya se por que apuntaba al medio entonces porque hacía esto no 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 se ah vale ya se lo que hacía ah ya se lo que hacía joder que yo vale 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 lo que hacía era esto os lo voy a enseñar no he visto las estadísticas de este tío pero me da igual lo que yo hacía era que soltaba antes el botón de de golpear creo no lo se no se lo que hacía no se porque ahora apunto bien y antes no apuntaba nada saben mira ahora toma passing toma passing vamos a alegrarnos y todo vámonos ya estoy más feliz buena ahí está ahí está menos mal que no ha entrado vale tenemos la rotura ya toma passing chaval cómetelo cómetelo claro ahora sí además podemos hacer cuando hagamos un punto guapo guapo podemos hacer cositas interesantes que es lo que estuve viendo yo el otro día a ver si me acuerdo y lo hago bien el saque vámonos lo veis bien tranquilidad ahí moviendo al contrario bien 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 nos posicionamos ahí está ahí está genial sí señor ya ahora sí ahora sí luego esto pues lo haremos sin ver dónde apuntamos cuando tengamos la la medida pillada pero como en el a o tenis y estas historias no pero ahora mismo ahora mismo dejo esto apuntado vamos y tanto que lo dejo apuntado el tema de visualización porque entre que somos ya una mierda en cuanto a nivel técnico físico y mental y todo nuestro personaje ojo al paralelo uy casi me la he jugado me la he jugado vale bien 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 venga vámonos tenemos también en la parte izquierda nivel de estrés por ejemplo que está sintiendo ahora el contrario bien vámonos por ejemplo ahora van ahí está el passing vámonos saltamos de alegría toma chaval estaba por hacerle un globo pero he dicho no 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 el drive mejor el el plano mejor uy ese segundo saque que lástima vale pues 4 madre mía ya tan rápido pues 4-0 del tirón clasificados para la ronda 2 vamos a hacerlo vamos a jugarlo vamos a continuar vamos a ello ahora más tranquilamente vamos a continuar y pasamos con pero cuánto mire estuvo un 84 17 años chaval vete ya de aquí no eres chico vete ya a jugar con otra gente y déjame a mí en paz en fin vamos a ello vamos a intentar sacar un poquito mejor hacer un saque red posiblemente también porque no que eso igual igual no igual igual no vale golpeamos como podemos golpeamos como podemos he podido hacer el cortado uy que golpe más malo ese es mucho mejor y ahí nos alegramos un montón sí señor vámonos de momento voy a pasar de mirar las cositas de los rivales lo ve hay algunas veces que apunto al centro sin querer para lo mejor eso que hacía sin querer me pasaba antes sin mirarlo ahora me doy cuenta que apunto al centro y eso ya lo corrijo cuando puedo casi compañero casi vale bien 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 de hecho jugué contra Alex Corrella cuando lo probé porque estaba en el año 1800 1800 sí 1980 y algo y entonces estaba Alex Corrella o 19 no sé qué año era pero bueno estaba Corrella también de infantile y me tocó contra él tío fue buenísimo fue como mi la tercera ronda o por ahí vale como veis yo apunto a un sitio y la bola va a otro ¿por qué? pues lógico porque no tenemos la calidad suficiente todavía no nos falta mucho que mejorar somos un chavalín de 13 años con unas estadísticas muy malas pero con las ganas de ganar así que venga vamos a ello ahí tenemos un golpe fuerte vamos con uy el liftadito se me fue también te digo que del liftado vamos a tener bien poco porque no tenemos apenas rotación de giro ¿no? de hecho podéis ver ahí en la parte inferior izquierda casi la velocidad de la bola y la velocidad también del lo diré del del giro ¿no? que no me sale ahora mismo de las revoluciones por minuto por segundo de hecho voy a intentar potenciarme sobre todo el revés porque es lo que mejor tengo yo en el tenis mi revés es mejor que mi derecha por lo general y en el padel también la verdad uff como se me ha ido esa que lástima bueno vamos a ver un poquito ahora también la velocidad de bola y demás por ejemplo ahora mismo voy a poder hacer más o menos un golpe fuerte así que vamos a ello ahí tenemos el golpe que ha ido a 105 y a 94 también depende de cómo te coloques este un poquito más lento a 88 este liftadito que ha ido a 35 revoluciones por segundo de vueltas así que bueno ahí está como veis diferentes controles porque lo tengo ya bastante medido el tema de los controles para no liarme mucho también tenemos la dejada pero lo que pasa que tenemos el nivel de la dejada de un pingüino o sea nulo vale así que bueno intentaremos hacer también una dejada igual que los globos que han salido la verdad que está muy bien sobre todo porque como no miden tampoco mucho los chavalines aunque este es bastante alto bueno tiene 17 pues ahí está el tema que podemos aprovecharnos de realizar dejadas y globos si eso lo mejoráramos vámonos para atrás bien perfecto la verdad que el juego del tenis es que con tanto nombre me lío ya un montón el el full ace tenis simulator ese juego de pc que está en steam y que lo han actualizado de nuevo hace un poquito bueno que han puesto otra actualización pues está bastante bien tiene cosas muy muy chulas de hecho me he creado un personaje y tal lo que pasa que el modo carrera el modo carrera este mola muchísimo más de este juego con lo cual ay que lástima bueno eso me pasa por jugármela no tenía que haber apretado en ese golpe que había llegado bastante justito nuestro golpe más o menos siempre va a ser un desaque ¿vale? ah tío otra vez que lástima ese si era un buen momento para apretar en fin vale vamos a ir moviendo nos quitamos perfecto pues ya está tenemos nuestro servicio ganado vamos a intentar romperle y ganar también el partido vámonos bien ahora ya podéis ver un poquito más de juego más de nivel porque madre mía antes sin lo de apuntar era horriblemente horrible buen golpe uh lástima he intentado hacer un golpe uff especial y obviamente no sale a no ser que esté muy bien colocado y tenga tiempo y todo el rollo lo típico lástima tenía que haberse ido corriendo en fin no me va a ganar su servicio ¿no? bien ángulo buen ángulo buen ángulo sí señor muy buen ángulo que hemos encontrado ahí bien ahí está la cañita vámonos vale pues hemos igualado el marcador a ver si podemos pillar dos puntitos seguido y así pues terminamos rapiduti amigos oh tronco que lástima estábamos bien ¿no? no sé que ha pasado ahí para fallar pero bueno imagino que es por el tema de habilidades igual que la dejada perdón que el cortado no sale muy bien porque también es verdad que tenemos como una habilidad especial en ese sentido de que los cortados no salen un poquito mejor joder es para decir eso hipotoma ¿eh? hipotoma vamos a hacer un federer nos ha salido pero hemos tenido que recuperar pesta de nuevo porque si no era una locura también te digo que hacer un federer en primer saque tampoco es plan ¿no? o sea hacer ahí una una subida a la red restando de primer saque es bastante loco yo el otro día lo hice con un amigo que saca bastante fuerte 180 posiblemente o más un poco más o poco menos pero yo creo que poco más de hecho y madre mía no golpeé bien le di como caña la pelota me dio en la oreja y me picó bastante ¡oh! que bonita esa línea sí señor ahora iba a ser una dejada pero no ha hecho falta ya falló él vale pues clasificado ronda 3 podríamos jugar esta última ¿por qué no? aunque el vídeo se va a hacer demasiado largo pero me da igual porque es un vídeo para divertirnos y vamos a jugar contra este chaval variado ¿vale? el cual mide unos 64 podremos hacerle 14 años ojo cuidado y bueno como veis el revés es bastante inconsistente con lo cual habrá que aprovecharlo la otra manera de jugar a este juego que también la haremos lo que pasa que ahora mismo como que no es muy útil porque perderíamos todo sería jugar por texto ¿vale? igual que aquí tenemos los partidos jugándolo nosotros luego tenemos también la posibilidad de que simplemente sea como bueno como el como estadísticamente ¿no? compararía la estadística además y haría como algo virtual indicando los puntos que van quincenada y todo el rollo si te quiebran y demás pudieron también cambiar a lo mejor de estrategia cuidado ahí ¡uh! vale, 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 vale quería que la iba a dejar pero no no la ha dejado el chaval así que ojo cuidado ojo cuidado porque ese punto iba bastante bien pero el mamoncín no la ha dejado era línea vamos a intentarle ahí está ahí está buscando el passing a contrapié vámonos pero lo dicho el texto pues eso tardas en jugar el partido pues un segundo si quieres o si te quieres detener más pues no sé un minuto un minuto y medio como mucho lástima bueno, bueno, bueno ojo cuidado porque tenemos un rival un poquito un poquito más duro pero aún así vamos a echársela más al revés y ya está ¿no? que le duela eso sí yo me tengo que mejorar al revés como en la realidad buscando otra vez el ángulo bien sí señor se ha subido a la red tarda él un poquito y tampoco es que abarquemos mucho ¿no? con 13 años madre mía se ha cao bien seguimos apostando por el por el revés contrario y él por nuestra derecha y vaya paralelo que le ha salido aplaudimos por supuesto ese punto muy bien vamos a ello espero que os mole mi equipación y mi raqueta la verdad es que yo he visto muy así a ver no es la misma ropa porque los pantalones realmente serían más oscuros pero era por darle un toque más más chulino así que bueno pero vamos lo que sí intento vamos a moverlo uh buenísima ahí está sí señor ahí es que teníamos que moverlo es que si se la dábamos de nuevo nos podría hacer un golpe ganador y al final uh qué golpazo sí señor a 103 de velocidad nada mal 103 kilómetros ahora creo que ha ido que para nosotros está muy bien bueno y para el chaval este caído a 98 tampoco está tan mal vale sacamos y toma se la pilla otra vez se la come ahí con el revés no es su fuerte la volea de revés tampoco a ver tampoco he probado la derecha pero también es verdad que en el primer punto o el segundo punto pilló una una volea de derecha que ojito así que oh línea vale como podemos perfecto y perfecto muy bien pues guay 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 40-15 tenemos que terminar el servicio vale y ganado sí señor vamos a ver el resto que no saca mal tampoco así que ahora hará doble falta por dejarme mal lo típico pero en el primer servicio ha estado sacando míralo bastante bien bien buena esa buena esa también esa dejadita y me cago en panini chaval teníamos que haber corrido y darle como como se pudiera ¿no? a esa bola la verdad que la he hecho muy bien así que nosotros un poco mal es que obviamente la dejada ¡epa! ahí que ahí lo celebramos también celebramos ese passing primer passing de hecho ojo cuidado bien se le va se le va el revés como veis se le va bastante así que en cuanto a decisiones si intentar tirar derecha a izquierda pues mejor a la derecha ¿no? hacia su revés que hacia su derecha que es más consistente buscamos un poquito de ángulo no ha salido a él sí que le sale me cago en panini vamos a aplaudirle porque lo ha hecho muy bien ha encontrado ha encontrado el ángulo madre mía venga va va vamos un buen paralelo ahí está uy se me ha ido ahí pero bueno esa red vale 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 nos alegramos también y perfecto vale tenemos aquí el punto el punto de juego y también de partido dentro que cabe porque no pienso perder el servicio toma chaval haciéndole un feather en su cara sí señor de segundo saque está mejor el avanzar y hemos buscado ahí el ángulo y nos ha salido bastante bien uy a punto hace él un nadal vale bien tiene peligro porque apunta las líneas y ángulos abiertos y uff cuando le entran duele ahí el contrapie buscando y también el revés su punto de vi y lo hemos encontrado muy bien muy bien ya solamente falta un ace lo cual pues estaba claro que no lo iba a conseguir tenemos muy poca velocidad de bola 80 km hora madre mía pero ahí está la victoria y hemos pasado a la primera ronda primera ronda que ya veremos en directo mañana sí veo que se apoya mucho el vídeo perdonad que me haya enfadado al principio del primer partido con el primer torneo que he perdido pero es que es que la impotencia que estaba sintiendo tío porque quería que fuera el vídeo perfecto y demás y entre que me ha dado problemas al principio al grabarlo y cosas así en fin ay eh ojo ah no 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 va a ser ver natural core ver actividad este quien es born a core pero bueno pero no es core bueno en fin no lo sé por aquí como digo pueden ir saliendo algunos tenistas interesantes aunque claro en 2011 los únicos que pueden salir bien son los jóvenes en fin siguiente torneo ya veremos de momento nos vamos hacia atrás espero que os haya gustado como siempre podemos ver aquí un poquito como está el tema del cuadro de todos los torneos y tal por ejemplo que se están disputando ahora mismo nosotros estamos aquí en donde estamos nosotros en Turquía estamos nosotros al final no nos fuimos aquí no a Grecia tampoco donde nos fuimos si no tendrá que ser este que es de cemento también Antalya puede ser este si puede que nos fuéramos a Turquía no lo sé la verdad el caso es que Kyle Edmund si Kyle Edmund está por aquí o sea como veis es que mola muchísimo es que mola 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 muchísimo tío ay mola tela no sé dónde estamos nosotros mira Daniel Meperev y es ostras chaval está aquí Daniel Meperev Alexander Sperev está también por ahí que bueno ha ganado unos cuantos premios me cago en Panini chaval Bolt también está por aquí Alex Bolt donde cuáles hay más es que no lo sé tampoco pero uff ojito ojete no madre mía chaval que bueno que bueno tío mola mola la verdad que mola bastante en fin lo dicho espero que os haya gustado como siempre si veo que tienen muchísimo apoyo pues mañana mismo estoy en directo sobre las 6 de la tarde hora española peninsular y bueno pues simplemente eso muchas gracias por verlo por los comentarios apoyos y demás hasta más adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!